¿Sabían que el primer reloj en el espacio lo llevó un perrito? Y está esta eterna discusión de cuál fue el primer reloj en el espacio. Está el señor Scott que llevó un Breitling, está Yuri Gagarin que llevó un Sturmansky, está por supuesto el muy famoso Moonwatch que llevó Neil Armstrong, pero ninguno de ellos tiene el récord. Historia bastante poco conocida, el primer reloj en el espacio fue de esta perrita, Chernushka. No me funen, Chernushka significa negrita. Resulta que Chernushka fue parte del programa espacial soviético de perritos, así como estaba Laika, Delkaya Strelka, estaba Chernushka. Y resulta que el encargado de la salud de Chernushka, el señor Abraham de Min, tenía un reloj poveda y como que aguantaba todo. La historia un poco confusa, pero por entretenerse le puso su reloj poveda a la patita de Chernushka y a Chernushka la mandaron al espacio, volvió y el reloj seguía funcionando. El señor después no quiso confesar que fue él porque lo hizo sin permiso, pero el reloj estaba grabado así que lo pillaron. Y hay bastante documentación de que efectivamente este fue el primer reloj en el espacio. Si quieren saber más historias como esta, déjenos un comentario y les podemos hacer un video en YouTube. ¡Saludos!